saludos amigos no se como van a tomar esto yo se que para algunos estas piedras son estorbo para algunos pues estas piedras no sirven pero para otros estas piedras si son un tesoro aca pienso hacer lo que es una casita no se como lo van a tomar pero aqui voy a hacer como una plataforma aqui donde esta la vara esa pienso ponerle un muro y aqui pienso ponerle como un puente para alla y este todo lo que es aqui ponerle lo que es una viga y hacer ya lo que es esta piedra esta piedra va a quedar como de abajo va la estructura va a pasar a 20 cm arriba de la piedra no soy albañil verdad como era Panchulón ya vino a medirme aqui ya vino a medirme lo que es aqui ahi donde esta el palo ese ahi lo voy a a botar y voy a poner un muro de cemento creo por alla el otro alla otro por aqui en medio otro para reforzar el medio y alla va a ser el otro total que van a ser varios muros los que van aqui y aqui para arriba pues le va a llegar como a la hoja como por ahi va a llegar lo que es la plataforma que se le va a tirar aqui encima es una idea que yo me me he puesto y es una idea pues que primeramente Dios con el esfuerzo eh mio y la ayuda de ustedes que van a que me dan la vista pues con ayuda de youtube pienso transformar este pretil en una plataforma osea en una casita y aqui pues va a ser de primero va a ser con un mirador y despues pienso ponerle unas paredes y transformarla en unos cuartos ya sea uno o dos cuartos yo se que ahorita pues se mira no se mira nada es el inicio pero esa pensada tengo después de hacer como el cuadro asi aqui caer aqui el equipo aca aca era el poste ahi y darle eso como un cuadro como un cuadrito ahorita estan mis hijas ahi cortando lo que es el alambre eso pues eso no no lleva mucha ciencia eso no lleva mucha ciencia es como unos unos 5 cm creo por asi y aqui esta mi otra hija que ella es la que quiere si quieres esos cuartecitos y poco a poco se la van haciendo no tengo el dinero suficiente que se diga pero como le digo conforme dios me va ayudando eso es lo que pienso hacer miren cuanto alambrito tiene ya cortado y aqui tiene ya tambien un puño cortado asi que aqui pienso este palo se va a ir esa varilla es la primera base la primera base y yo casi asi vamos a cortarlos son de 20 cm que van los estribos yo me estoy encargando de de cortarlos aqui hace un rato me trajeron lo que es la varilla lisa la varilla de 3 octavos y la varilla gruesa que le voy a meter la varilla gruesa para reforzarlas para que despues no se va a caer me dijo el con el que trabajo yo si ya podes hacer esta base para hacer los estribos es que ya podes ya podes hacer algo ya y si ahorita hace un ratito lo hice para hacer estos estribos este otro poco a poco la voy a ir haciendo como les digo y aqui ya tengo la varilla cortada ya corte esta de 85 cm y la otra los pequeños asi como esta esta de 85 cm y este es de 65 cm aqui tengo mis herramientas tengo mis propias herramientas tengo mi martillo tengo mi caimán mi metro asi que voy a hacer los estribos ahi les voy a enseñar como hacer los estribos o como lo hago yo pues que se que hay mas puestos que yo y asi que voy a ir todos los que es por la mañana para la ayuda a otro muchacho ya en las tardes cuando venga de trabajar yo hubiera la pudiera hacerlo poco a poco esto es lo que yo se va lo básico ya lo que no puedo hacer que yo pago para que me lo vengan a hacer pero eso va a ser el panturón que lo va a hacer asi que como les digo ahorita es el comienzo ya primeramente yo poco a poco pues les voy a enseñando como va quedando el trabajo asi que estoy realizando así que estoy cansado pero siento que es que estaba liderando el 4 esto es la medida esta es la maría la medida de 85 pero es grande pero tenemos varios ricos la 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Para hacer un proyecto Cuesta Vamos a continuar con esto ¿Cómo sale? Yo así amarro Otro alambre aquí Y lo traigo por aquí Y lo junto aquí Hay otros que amargan así Que lo doblan al alambre Y lo traen así Como aquí Ahí Y si queda Hay muchos que amargan así Pero bien Así que Espero en Dios Esto va a ser el primero Como les digo En la primera columna Espero en Dios Que Dios primero me dé las fuerzas Me dé pues Más que todo pues La economía Para seguir haciendo este proyecto Que tengo en mente Y ahí pues poco a poco Se lo voy a ir enseñando Conforme vaya avanzando Lo voy a ir enseñando Para no ser muy grande el video Así que Esta pues Me imagino que Solo esta voy a hacer hoy Porque ya casi Está oscureciendo Pero ahí lo hice Enseñando poco a poco Así que Gracias Ante mano Siempre Denle un me gusta Ahí a los A los videos Para que YouTube Vaya Mejorando más A los videos Así que Hermano Gracias Hasta la próxima